hola qué tal aquí su amigo joan dark finalmente les traigo el primer vídeo del año uno que les prometí hace mucho tiempo en esta ocasión vamos a ver la historia de fraternite una novela visual creada por la compañía clock up quienes también nos han traído euforia y maggot bates así que puedes esperar una historia bastante oscura cabe decir que esta novela no ha salido oficialmente de japón así que puedo decir que esta es la primera vez que alguien habla de su historia en esta plataforma así que vamos a comenzar con esta historia de una vez y prepárense porque ahora sí se viene lo turbio al abrir el juego se muestra en la pantalla de título a algunos de los personajes que veremos durante la historia cada uno sostiene un retrato de sí mismo sobre su rostro al comenzar la historia se muestra en pantalla el cuerpo de una chica desvivida con su interior de fuera comenzamos bastante fuerte mientras que una voz de una mujer menciona lo hermosa que se ve así después de esto vemos el punto de vista de nuestro protagonista llamado taichi shirazaka un joven estudiante que recientemente se ha mudado con su familia a una nueva ciudad taichi junto con su hermana menor mei y su hermana mayor mío un día deciden salir de compras pues no había nada de comer y ambos padres trabajaban hasta muy tarde todos los días mientras van caminando por la ciudad taichi siente que alguien lo observa al voltear a ver no hay nadie mirándolo pero hay alguien que le llama la atención una chica muy bonita que va caminando por la calle esta chica lo voltea a ver al sentir su mirada bastante irónico la chica se le acerca lentamente y le pregunta si pasaba algo pues notó que la estaba observando taichi muy nervioso dice que no que no la estaba viendo a ella este se disculpa y se mete a la tienda donde estaban sus hermanas al volver a casa juntos disfrutan de la comida mientras que ven las noticias taichi piensa en lo lindo que es compartir un momento tan agradable con sus hermanas un momento que para la mayoría de nosotros es algo cotidiano pero no para taichi pues él recuerda cómo fue su vida hace un año mío la hermana mayor de taichi fue aprovechada por un grupo de individuos cuando ella volvía de la escuela las heridas fueron tan graves que la dejaron en el hospital para evitar decirle la verdad a su hermana pequeña mei los padres simplemente le dijeron que su hermana había sufrido un accidente de auto las autoridades jamás encontraron a los responsables y a raíz de este incidente la familia tuvo que mudarse para dejar todo esto en el pasado después de que los hermanos cenan juntos entonces se van a dormir y al día siguiente van a su primer día de clases después de haberse mudado taichi se siente muy nervioso pues no es alguien muy social ya en clases este comienza a preocuparse pensando en lo que ocurriría si es que sus nuevos compañeros descubren lo que le pasó a su hermana este observa el rostro de sus compañeros y descubre que hay alguien que ya ha visto antes ahí es la chica que vio el día anterior cuando fue de compras taichi se emociona pues tiene una compañera muy bonita ya a la hora del receso taichi se siente observado y cuando voltea la mirada aquella chica se le acerca ambos se presentan esta chica lleva por nombre megumi kamimura nuestro protagonista se emociona y ya se hace pajas mentales imaginando que algún día serán pareja cuando terminan de charlar taichi se queda pensando en la posibilidad de que cuando alguien lo conozca a profundidad inevitablemente también van a conocer el pasado de su hermana esta preocupación no sólo es para él seguramente a mí o le vaya a ocurrir lo mismo cuando conozca a alguien a profundidad es entonces que taichi le manda un mensaje a su hermana para ver si se encuentra bien y ella le responde que sí aunque esta respuesta no lo convence mucho al terminar las clases taichi pasa a buscarla a su salón ahí la encuentra con una chica desconocida esta se presenta como yuka onoda una compañera de clases mio le dice a su hermano que juntas saldrán a explorar la ciudad pues como son nuevos ahí yuka le va a mostrar los alrededores mio le pide a su hermano que no se preocupe por ella taichi vuelve a casa después de clases y después de haber explorado la ciudad por su cuenta ya en casa se distrae charlando con su hermanita mei y acomodando algunas cosas de la mudanza este se comunica con sus padres para avisarles que todo está bien y así pasa un buen rato mio aún no ha vuelto a casa por lo que taichi le manda un mensaje para ver cómo se encuentra ella le responde que está bien y que aún está con yuka explorando la ciudad taichi se siente un poco más tranquilo y se recuesta a pensar en su hermosa compañera de clases ahora el juego cambia la perspectiva y ahora vemos el punto de vista de la hermana mayor mio esta es una mecánica que veremos a lo largo de toda la novela visual donde se mostrarán los incidentes vistos desde puntos de vistas de otro personaje ahora mio recuerda el incidente que la marcó los días posteriores a ese incidente fueron muy difíciles pues el rumor se había esparcido nadie a su alrededor era indiferente las miradas siempre estaban clavadas en su persona curiosidad y morbo pero lo peor estaba por venir cuando los padres comenzaron a recibir cartas de gente burlándose del incidente mio dejó de asistir a la escuela y simplemente se encerró en su habitación convirtiéndose en una hikikomori ella en verdad había deseado dejar de existir durante aquel incidente sus días pasaron así encerrada en la habitación y solamente navegando por internet ni siquiera salía a la sala a comer tenían que llevarle toda la comida a su habitación mientras ella buscaba formas de dejar este mundo sin causar problemas a sus padres un día se encuentra con un foro de internet donde las personas buscan ayuda a diversos problemas las personas participantes parecían de verdad ayudar o al menos comprender los problemas de los usuarios que hacían las publicaciones así que ella decide expresar su problema creyendo que nadie la va a entender pero un usuario le responde y le suplica que la deje ayudarle mío no tiene muchas esperanzas pero decidió conversar con aquella persona en privado aquella persona decía haber sufrido exactamente lo mismo que ella y que actualmente había sido salvada por lo que al leer la historia de mío decidió hacer lo posible para salvarla también aquella persona se hacía llamar yuca onoda después de insistirle mío decidió darle una oportunidad y continuar la conversación con el tiempo aquel deseo de dejar este mundo desapareció y después de varios meses mío finalmente sale de su habitación dejando impactados al resto de su familia poco a poco la relación de mío y yuca se volvió más cercana intercambiando llamadas constantes sin embargo mío aún tenía miedo de salir a la calle por lo que yuca le propone mudarse a una nueva ciudad a la misma ciudad que ella mío le hace esta proposición a sus padres y ellos acceden a mudarse de ciudad pues estaban seguros de que necesitaban nuevos aires que los alejaran de toda esa gente malnacida una vez llegan a su nueva ciudad y ya inscrita en una escuela mío se encuentra con yuca quien le explica más a detalle cómo es que fue salvada por un club de fraternidad es así que después de clases la lleva a conocer dicho club que se encuentra en un edificio algo escondido entre las calles al entrar las chicas son recibidas por una recepcionista y en los alrededores se podían observar a varios estudiantes leyendo libros y revistas yuca le dice a mío que todos ellos son nuevos también y que los estudiantes con más experiencia se encuentran en otro cuarto al que podrán acceder mucho más tarde después de esto un hombre mayor sale a recibir a las chicas e invita a mío a su oficina para explicarle cómo es que funciona este club el hombre se presenta como el señor sonoda el director de este lugar que tiene como fin enseñar la camaradería el amor y la libertad conceptos que ya le había enseñado yuca con anterioridad este es un sitio donde todos son libres de hacer lo que quieran un lugar para relajarse que no tiene costo alguno el hombre le explica que abrió esta escuela porque había sufrido mucho en el pasado y ahora solamente quería ayudar a los demás después de esta explicación mío y yuca se quedan charlando hasta tarde y cuando mío regresa a casa se encuentra con su hermano muy preocupado ella simplemente le explica que estuvo con yuca explorando la ciudad hasta tarde juntos se ponen a cenar y antes de dormir mío mensajea a yuca muy emocionada por conocer más sobre aquel club después de esto vemos el punto de vista de yuca quien se muestra muy emocionada después de haber conocido en persona a mío ella a su vez recuerda el terrible incidente por el que pasó cuando un hombre la tomó y le hizo cosas en un baño de un parque público al volver a casa ella dudaba si contarle eso a sus padres pero una noche ella conoció al señor sonoda quien le habló sobre el club y la convenció de ir para sanar sus heridas con mucho amor y comprensión a partir de ahí yuca decide salvar a más víctimas como ella y fue así que visitando sitios de internet se encontró con el relato de mío volvemos con taichi nuestro protagonista quien después de pasar varios días en la ciudad poco a poco se siente más cómodo un día en la escuela un chico muy apuesto se le acerca este se presenta como akira higaki el vicepresidente del consejo estudiantil ambos son compañeros de clases después de una charla llega saeko higaki la presidenta del consejo estudiantil los tres charlan un poco y se retiran al terminar las clases taichi piensa en invitar a salir a su nuevo amigo higaki pero éste ya se ha ido una chica llega a hablarle ella se llama madoka hoshino juntos leen un manga y taichi piensa en lo agradable que se ha vuelto la escuela ahora que tiene amigos este regresa a casa días después megumi kamimura le hace la plática a taichi pues ella es amiga de madoka es la primera vez que megumi y taichi conversan de esta manera nuestro protagonista se siente muy feliz y después de clases cuando se dirigía a su casa un profesor lo detiene éste le pide que de favor lleve unas cosas a otro salón taichi hace esa tarea y en el trayecto escucha unos ruidos extraños proveniente del baño de chicas eran como sollozos taichi toma el valor y entra a ver encontrando a una chica totalmente empapada sentada frente a un inodoro es claro pensar que alguien la molesta constantemente esta chica lleva por nombre shion toda la chica rechaza la ayuda de taichi y después éste vuelve a casa al llegar nota que su hermana está muy feliz y no duda en pensar que es algo extraño que todos los días mio vuelva a casa muy tarde por lo que no duda en cuestionarle y ella simplemente le responde que sale con su amiga a conocer la ciudad a su vez mio nota que su hermano está muy decaído y le pregunta qué ocurre éste le cuenta de la chica que vio llorando en la escuela y su hermana le sugiere que le cuente lo sucedido al vicepresidente estudiantil al siguiente día taichi le cuenta lo que vio a higaki y éste dice que lo va a solucionar taichi se siente muy aliviado y observa por la ventana del salón ahí van caminando su hermana y yuka y éste se pregunta qué es lo que hacen estas dos después de clases es así que finalmente decide seguirlas a escondidas al caminar por la ciudad pronto llega al edificio del club que luce algo abandonado no hay movimiento nadie entra ni sale no hay luces no hay nada es demasiado tenebroso taichi se pregunta a sí mismo si debería entrar y así el juego nos muestra dos opciones al elegir no entrar al edificio taichi se queda esperando fuera por 10 minutos nadie sale ni nadie entra al lugar por lo que éste decide regresar a casa creyendo que simplemente este lugar se trataría de una especie de café escondido pasan los días y mío se ve más y más feliz hasta que después de unos meses mío simplemente desaparece no vuelve a casa nunca más terminando así la novela en esta primera ruta ahora si elegimos la opción de entrar al edificio taichi sube por las escaleras bastante temeroso no se escuchan ruidos ni nada pero en el tercer piso éste escucha una música como de sala de espera en el lugar hay muchas puertas el sonido provenía de una de éstas cuando éste está a punto de investigar alguien le llama por detrás es una recepcionista taichi le dice que solamente estaba siguiendo a un amigo y por eso terminó en este sitio a lo que la mujer le responde que debería de esperar hasta el día siguiente para poder hablar con ese amigo pues en este momento seguramente está ocupado la mujer se retira del lugar pero taichi aún sospecha de que hay algo mal y decide ver qué es lo que hay detrás de esa puerta que tiene música taichi se asoma muy cuidadosamente es así que logra apreciar un escritorio el cuarto parecía una oficina pero no había personas dentro sin embargo se escuchaban voces y se percibía un olor como a incienso taichi entra cuidadosamente a aquella habitación y entonces escucha unos ruidos extraños como los que hace una persona que está disfrutando mucho una actividad dentro de la oficina observa que hay otra puerta y entonces decide mirar qué hay detrás de ésta rápidamente percibe que el olor a incienso se mezclaba con otro olor como a camarón pronto no pudo creer lo que veían sus ojos frente a él estaba su hermana con un viejo haciendo ya saben qué cosa taichi realmente estaba impactado no podía creer lo que estaba pasando sólo había muchas preguntas en su cabeza al seguir mirando dentro de la habitación se percata que hay más personas ahí son estudiantes y todos están observando el acto de pronto llega a la oficina megumi kamimura y ésta le pregunta a taichi el por qué está aquí junto con ella llega yuka onoda taichi está muy nervioso seguido a esto mío sale de su habitación y está totalmente sin prendas ella le sonríe a taichi y dice seamos salvados entonces el viejo con el que estaba el señor sonoda sale de la habitación también y dice así que tenemos un visitante inesperado invitémoslo el hombre junto a los presentes lo someten y lo llevan a un cuarto ahí su hermana mío hace el acto con él todos observan muy sonrientes y al terminar el señor sonoda invita a una desconocida a que también haga el acto con taichi esta mujer lleva por nombre shiharu konishi cuando estos terminan llega la presidenta estudiantil saeko hishiki y también aprovecha para hacerlo con él después de esto vemos la intro del juego cuando el juego continúa vemos que los presentes en el club le hablan a taichi sobre ser salvado él no los escucha y simplemente se viste y deja el sitio al llegar a casa su hermana llega muy sonriente y le habla como si nada hubiera pasado taichi se va a la cama con dolor de cabeza y muy cansado este piensa en lo sucedido y en lo sospechoso que es que mío haya hecho amigos desde el primer día será acaso que ya conocía a yuca desde antes al día siguiente en la escuela taichi sigue reflexionando sobre lo ocurrido él no sabe a quién contarle pues teme las consecuencias las cosas son más complicadas de lo que parecen pero decide hacerlo más lógico primero hablar con su hermana así que al llegar a casa este muy molesto y decepcionado cuestiona a su hermana sobre aquel incidente y ella simplemente lo hace menos lo trata como un tonto como si no fuera nada taichi se molesta más pero mío lo invita a que vaya a aquel sitio de nuevo para que vea que no es tan malo como él cree taichi se rehúsa pero aún así no puede evitar pensar que definitivamente mío es más feliz desde que llegaron a esta ciudad después de la cena taichi va a su habitación y se queda muy reflexivo él no quiere contarle a alguien de autoridad pues teme las consecuencias qué tal si desmantelan el club y a raíz de esto mío vuelva a encerrarse en su habitación a taichi se le ocurre la idea de hablar todo esto con megumi kamimura pues a pesar de haberla visto en aquel lugar donde ocurrió todo él cree que ella es una chica un poco más normal es así que ya en la escuela taichi le cuestiona el por qué va a un sitio como ese a lo que ella responde que para ser salvada y que hará todo lo que sea necesario para lograrlo incluyendo hacer actos con otras personas taichi se molesta y ambos discuten un poco pero ella parece no entrar en razón y le advierte que no se involucre más en el club pues podrían hacerle daño a su hermana en realidad aquel club esconde algo muy oscuro que él ni se imagina a pesar de esta advertencia taichi piensa que megumi es más normal de lo que parece aquellas palabras parecían venir de una amiga preocupada más que parecer una amenaza megumi le dice está seguro de que quieres sacar a tu hermana de aquel club ella se ve muy feliz a lo que taichi piensa no me importa si parece egoísta pero quiero ayudarla no me importa si se encierra de nuevo su familia la vamos a ayudar todo es mejor que aquel club taichi aún así le pide ayuda a megumi ya que ella sabe más sobre aquel sitio esta le cuestiona si está seguro de su decisión a lo que él responde tú pareces normal ella acepta ayudarle pero únicamente si le promete que no hará nada riesgoso por su cuenta después de esto vemos el punto de vista de mío ella se muestra muy contenta con estos nuevos aires y está muy feliz de haber sido salvada por yuca momentos después vemos un recuerdo donde ha pasado más de una semana desde que se encontró con ella en el club solamente hay actividades como charlar con su amiga y leer algunos libros mientras hablaban sale el señor sonoda de su oficina y ambos conversan mío le expresa el problema que la trajo aquí en primer lugar su fobia a los chicos después de aquel incidente mío ve a sonoda sensei como una figura paterna a alguien con quien puede confiar y abrirse fácilmente ya que su propio padre se la pasa trabajando yuca le solía comentar lo buena persona que es el señor sonoda y lo mucho que éste la ha ayudado un día el sonoda sensei le pide ayuda a mío para organizar algunos documentos ella aún se sentía insegura pero aún así entra a su oficina mientras tanto yuca la observa y sonríe emocionada mío estaba muy confundida por la actitud de yuca pero aún así entra a la oficina ahí ambos organizan los documentos tardándose un buen rato al terminar el señor sonoda le habla un poco más serio a mío y le dice hay que resolver ese problema con los chicos además éste le dice que la entiende pues ha salvado a otras personas que han pasado por lo mismo que ella básicamente el tipo la manipula para ya saben qué aunque obviamente ella no debería caer tan fácil por lo que para lograrlo el señor sonoda había colocado unas hierbas misteriosas que desprendían un olor con extraños efectos durante el acto también participa su amiga yuca quien básicamente la guía al terminar mío concluye que aquella experiencia fue muy agradable al menos comparándola con el incidente que le ocurrió en el pasado fue así que poco a poco fue moldeando lo que se siente hacer eso ahora el juego nos muestra el punto de vista de yuca esto ocurre un día después del acto con el sonoda sensei yuca se siente muy contenta por la respuesta de su amiga mío y ambas visitan el club ahora que mío ha avanzado un poco más se le da acceso a otros cuartos en estos es posible ver a estudiantes haciendo el acto frente a todos desvergonzadamente mío se siente un poco extraña pero momentos después un chico se le acerca para charlar ese día no ocurre nada extraño pero al pasar el tiempo mío finalmente accede a estar con aquel chico ella fue convencida de que debe de ver aquel encuentro carnal de otra forma para que deje de ser algo doloroso pasando los días mío accede a tener más encuentros con otros chicos del club y poco a poco se le forma una idea de salvación ahora vemos el lado de taiichi quien está conversando con megumi kamimura este le cuestiona sobre el club y la idea de la salvación basado en sus respuestas taiichi está cada vez más convencido de que megumi no es como los otros estudiantes de aquel lugar ella parece estar algo insegura de las enseñanzas y el objetivo del club por lo que taiichi decide confiar más en ella a raíz de aquella plática megumi vuelve a casa y se acuesta a pensar ella reflexiona sobre taiichi y su gran determinación para querer salvar a su hermana y a los demás megumi ha visto que en el pasado ha habido otros chicos que terminan siendo absorbidos por el club por lo que realmente no espera mucho de taiichi un día después de clases taiichi se encuentra de nuevo con la chica que estaba llorando en los baños y una vez más ella está empapada seguramente la acaban de molestar esta chica lleva por nombre shion toda taiichi le ofrece su ayuda pero ella se rehúsa y sale corriendo de ahí taiichi toma la decisión de contarle a su amigo akira higaki quien es el vicepresidente del consejo estudiantil al hablar con él éste le dice que si intentó ayudarla cuando le dijo pero que ella no cooperaba a pesar de esto él dice que no la va a abandonar momentos después entra saeko la presidenta estudiantil y dice que juntos se van a encargar de la situación por lo que taiichi se retira al volver a los pasillos de la escuela éste se encuentra con megumi y le cuenta sobre lo sucedido y momentos después llega madoka hoshino la amiga de megumi ella al verlos juntos cree que están saliendo y entonces los molesta un poco con ello saeko la presidenta llama a toda chan y le cuenta que ahora todo el consejo estudiantil sabe que la están molestando ella menciona los nombres de las tres chicas implicadas maiko yusawa natsumi fugiwara y rie sugaya ella le dice que hará algo al respecto aunque no quiera hasta este punto ella ya había colocado cámaras ocultas en los baños para así capturar el momento y ver a las chicas implicadas momentos después saeko discute con aquellas chicas y las amenaza después de esta discusión ella termina muy cansada saeko se dirige al club pues es el único lugar donde puede relajarse ella tiene actos constantemente con los chicos de ahí pero sabe que aquella sensación tan buena solo es pasajera pues apenas termina el acto ella vuelve a sentirse agotada mentalmente es como si volviera a su realidad saeko recuerda cómo llegó al club en primer lugar eso fue hace un año mientras ella caminaba por la calle y pensaba en lo triste que es su vida de pronto un hombre se le acerca y forcejea con ella el tipo es bastante insistente pero rápidamente llega higaki y el señor sonoda a rescatarla alejando al tipo ambos le cuentan sobre el club y la invitan a que se dé una vuelta ella accede y ya en el club sonoda sensei la lleva a su oficina dentro se puede percibir un olor a incienso sonoda le pide a higaki que se marche pero éste lo hace con una cara de preocupación pues sabe muy bien lo que va a pasar sonoda le cuenta sobre lo que hace en este club y mientras le explica saeko comienza a sentirse adormilada sonoda se sienta junto a ella y ya saben lo que pasa después al terminar el acto el sensei le dice que puede regresar al club cuando quiera volviendo al presente saeko reflexiona sobre el club y concluye que éste ya no le da la misma emoción que aquellos primeros días es así que decide contarle su sentir al señor sonoda y éste solamente le dice que pronto va a encontrar su salvación que sólo es cuestión de tiempo ahora el juego nos muestra el punto de vista de toda chan ella reflexiona sobre las chicas que la molestan cuestionándose por qué alguien haría eso en primer lugar ella jamás se metió con ellas ni les hizo algo toda recuerda cómo las acciones contra ella fueron escalando a tal punto de llevarla a los baños de la escuela junto con otro chico para forzarla a hacer el acto además de tomarle fotos y burlarse de ella volvemos con nuestro protagonista taichi vemos que pasa el tiempo y él sigue detrás de su hermana tratando de hacerla razonar pero es totalmente imposible que abra los ojos los días pasan y a mío se le ve muy feliz un día en la escuela taichi y megumi charlan sobre los avances que tiene para salvar a su hermana taichi se cuestiona a sí mismo sobre cómo es que el señor sonoda obtiene dinero para mantener de pie al club megumi no dice mucho y taichi le pregunta si hoy también va a ir a aquel sitio ella dice que sí pues es algo que necesita taichi se preocupa y decide acompañarla pues a final de cuentas nunca le prohibieron regresar después de aquella primera visita al llegar al club sonoda sensei lo recibe como si nada y megumi le da un tour a taichi por todo el club ahí varios estudiantes están leyendo y jugando no hay nada extraño hasta que de pronto observa a una chica haciéndole algo con la boca a otro estudiante observándola bien se da cuenta que esta chica es su amigo higaki vestido de mujer enseguida llega a saeko la presidenta estudiantil esta le cuestiona a taichi si es que está aquí por su hermana él se ve muy preocupado y piensa lo horrible que es todo esto cómo es posible que todos los estudiantes se vean tan felices haciendo estos actos acaso se han vuelto locos ahora vemos el punto de vista de higaki en donde simplemente se explica el por qué visita este club constantemente la respuesta es bastante obvia en este lugar él puede ser ella o sea aquí es aceptado como realmente se siente una mujer al terminar el acto que vimos anteriormente higaki platica con saeko quien le dice que se va a encargar del caso de toda chan después vemos que saeko se encuentra con megumi y taichi y observa que claramente este último se ve muy incómodo al descubrir a su amigo haciendo esos actos saeko piensa a sí misma que realmente no le importa lo que haga taichi mientras no interfiera con el club a su vez la misma sigue pensando que este sitio ya no es lo que era antes ella luce visiblemente insatisfecha por lo que el señor sonoda se acerca y ya saben lo que pasa después al finalizar saeko vuelve a casa recostada reflexiona si existe realmente una salvación para ella los demás se ven muy felices es ella la única que está insatisfecha quizás si salva a toda chan de aquellas tres chicas saeko pueda encontrar su salvación después de esto vemos a mio shirasaka la hermana de taichi sentada en un rincón de la habitación en el club ella se encuentra muy feliz yuka se le acerca y le pregunta cómo se siente a lo que ella responde positivamente después de esto yuka va a la oficina del sensei y mio sigue reflexionando sobre cómo las cosas han cambiado desde su llegada al club ella incluso ve el suceso que marcó su vida de otra forma y realmente siente lástima en aquellas personas que le hicieron daño momentos después yuka sale de la habitación del señor sonoda ella está muy feliz pues el sensei le ha dado un rol importante que sólo ella puede cumplir al llegar a casa mio es cuestionada por su hermano quien la mira con cara de decepción ella le cuenta la verdad y le dice que hoy también fue al club y que hizo cosas con otras personas taichi le cuestiona si es que no le disgusta entregar su cuerpo a cualquier extraño pero mio responde que no de pronto ésta recibe una llamada de yuka ahora vemos el punto de vista de taichi cuando éste vuelve a casa después de ver a su amigo vestido de mujer al llegar éste decide llamarle a megumi pues ella se quedó en el club taichi le confiesa que tiene una corazonada de que hay algo malévolo en el club algo aparte de lo obvio es decir algo muy peligroso este le pregunta a megumi si ella también siente lo mismo a lo que ella le responde con otra pregunta si sacas a tu hermana del club y ella se vuelve a encerrar en su habitación incluso si ella se desvive a raíz de esto te sentirías bien taichi se queda sin palabras y después de la llamada va a la habitación de su hermana para cuestionarla y es ahí cuando su plática es interrumpida por la llamada de yuka megumi le dice a su hermano que tiene que ir a un lugar secreto taichi hace todo para impedirlo pero ella no entiende y simplemente se marcha pidiéndole que no la siga al día siguiente en la escuela a taichi se le acerca a una chica llamada chiharu konishi la misma chica con la que fue forzado a tener el acto aquella primera vez que visitó el club la chica le agradece por haberlo hecho con ella pues ella sabe que no es muy agraciada físicamente y según ella esta era la única forma de hacer el acto ella le dice que ya no va a ir al club pues ha logrado su objetivo tener más seguridad en ella misma después de esto vemos una especie de recuerdo de hecho es lo mismo que vimos en la introducción sólo que ahora se muestra más a detalle lo que ocurrió aquella chica que estaba desvivida y con todo de fuera es nada más y nada menos que yuka ella está siendo observada por algunas chicas como mío todas están muy felices de que ella haya alcanzado este grado de salvación de pronto se escucha la voz del señor sonoda quien dice vamos a felicitarla todos aplauden y mío se dice a sí misma algún día seré salvada como tú volvemos con taiichi que está en la escuela charlando con megumi una vez más y reflexionando sobre el club este decide acompañarla al club y al llegar ahí le pide disculpas a su hermana por la discusión del día anterior básicamente está entendiendo que ser agresivo jamás logrará que reaccione momentos después llega un tipo random y mío se va con él a tener el acto después de esto llega toda chan y saeko esta última revela que la ha invitado al club para ayudarla taiichi se sorprende y rápidamente le pide a toda chan que se vaya pero saeko le dice que si alguien lo escucha lo echarán del club toda y saeko se van a una habitación y taichi se queda pensando si acaso es él el que está mal pues la gente de aquí sólo busca ser salvada de algo algunos incluso lo logran como chiharu taiichi se queda muy frustrado ahora vemos el lado de toda chan donde saeko se le acerca en la escuela para decirle que al haber soportado tanto dolor está calificada para visitar su club secreto es así que ella la lleva a aquel club donde una vez ahí le dan un té relajante y momentos después saeko hace el acto con toda chan ella no está en sus cinco sentidos en el punto de vista de saeko vemos que días después toda chan hace el acto con varias personas y se le ve muy feliz básicamente se ha adaptado muy bien al club esto le hace pensar que ella se sigue sintiendo muy insatisfecha no le sirvió salvar a toda chan sonoda se le acerca y le dice tal vez el club es muy pequeño para ti por lo que éste le da permiso para que tenga encuentros con personas fuera del club al día siguiente saeko va a la escuela y reflexiona sobre aquellas palabras decidiendo hacer caso al consejo del señor sonoda momentos después llega taiichi muy molesto en el punto de vista de taiichi vemos que antes se había encontrado con las tres chicas que molestan a toda chan taiichi les pregunta sobre ella y las chicas lo molestan y se burlan de él diciendo que es su novia taiichi se va y al pasar por los baños escucha unos ruidos muy raros otra vez entra a curiosear sabiendo que de antemano seguramente encontrará a toda chan y efectivamente ella está ahí aunque no está llorando digamos que ella está muy feliz por algo que está haciéndose a sí misma ella le dice a taiichi que fue el club lo que la hizo actuar así taiichi sale corriendo culpándose por el estado de toda chan desde el punto de vista de toda chan vemos lo que ocurrió momentos antes básicamente las tres chicas que la molestan la llevan a los baños donde la abofetean pero ella en vez de llorar lo disfruta y es que en secreto está usando un aparatito en ya saben dónde las chicas se sacan de onda con su reacción y hasta se llegan a asustar por lo que simplemente se marchan avanzamos momentos después cuando taiichi le pide a saeko que libere a toda chan de aquel club a lo que esta le responde que toda no tiene nada que ver con ella además de que ahora ella se ve muy feliz taiichi piensa muy bien en ello y se da cuenta que efectivamente toda chan ahora se ve muy feliz enseguida llega madoka hoshino la amiga de megumi ella le pide a taiichi que la acompañe y básicamente lo regaña porque últimamente lo ha visto con muchas chicas digamos que es la típica amiga espantaviejos ella sobreprotege a megumi ella cree que taiichi está jugando con el corazón de su amiga además expresa que ahora es más cuidadosa desde que yuka onoda huyó de la casa al escuchar esto taiichi sale corriendo a buscar a su hermana pues se supone que es su amiga cercana seguramente mío conozca el paradero de yuka al llegar con ella este le pregunta sobre yuka y ella responde dándole muchas vueltas al asunto además de decir cosas muy crípticas ella dice que yuka ha ascendido y que ahora está en un nuevo nivel además de decir que algún día ella también lo va a lograr taiichi no entiende nada y cree que mío también planea huir de casa este siente escalofríos al notar que su hermana se ha convertido en una persona totalmente distinta desde el punto de vista de madoka después de la plática con taiichi ella decide seguir a su amiga megumi ya que la ha visto actuar un poco extraño últimamente es así que ella va a parar al club donde ingresa cuidadosamente y con mucho miedo ella ve a las personas teniendo el acto y entonces se espanta y sale corriendo pero justo detrás de ella está megumi está observándola madoka se asusta e intenta llevarse a su amiga de la mano pero ella no se quiere mover madoka desesperada alza la voz llamando la atención del señor sonoda este sale de su oficina y le pide a sus alumnos que atrapen a la escandalosa estos la llevan a un cuarto y ya saben lo que pasa después aunque esta vez el acto involucra cuerdas y pinzas obviamente el incienso oloroso no podía faltar para amenizar los sentidos al terminar el acto ambas amigas charlan y megumi le explica un poco sobre el club y también el porque ha visto a taiichi con muchas chicas últimamente madoka se pone a llorar y megumi le pide que por su bien es mejor que no vuelva a este sitio ya en casa madoka se acuesta a pensar sobre lo sucedido pero inconscientemente al recordarlo comienza a darse placer momentos después vemos a megumi hablar con taiichi sobre que madoka visitó el club y ella se culpa a sí misma por este incidente taiichi sigue convencido de que hablará las veces que sea necesario con su hermana para hacerla recapacitar en el punto de vista de taiichi vemos que este charla con toda chan para ver cómo se encuentra ella luce muy feliz y dice que el club le ayudó a lidiar con sus problemas taiichi vuelve con megumi para contarle una nueva idea que le acaba de surgir buscar alguna evidencia de que el club hace algo fuera de la ley es entonces que así podrán tener una excusa para mostrarle a la policía en eso se le ocurre que tal vez el incienso sea alguna planta que no es legal a lo que megumi le responde que en realidad esta sí está permitida en el país taiichi sigue pensando en alguna evidencia lo suficientemente fuerte como para que la policía se involucre y le hagan caso al pensar se le ocurre que tal vez el club se mantenga en pie gracias al dinero de personas ajenas al club pues a final de cuentas no le cobra a ningún estudiante concluyendo que tal vez hombres paguen por algunas estudiantes esto a su vez lo lleva a cuestionarse el destino de yuca onoda acaso ella en realidad desapareció porque fue enviada al extranjero a petición de algún cliente en el punto de vista de saeko vemos que salvar entre comillas a yuca onoda no le brindó la satisfacción que ella buscaba la gran mayoría de los miembros del club se sienten salvados cuando ayudan a otros es decir involucrar a nuevas personas en el club saeko camina por la calle reflexionando y algo deprimida al pasar frente a un hotel del amor y ver a las parejas entrar entonces se le ocurre seguir el consejo del señor sonoda ella tiene una idea muy alocada para tratar de sentir la satisfacción que tanto busca y al observar ve que hay un hombre sin hogar ella lo invita al acto pero no dentro del hotel sino ahí mismo en el callejón en el acto participan más hombres sin hogar al terminar saeko se siente muy emocionada ella encontró esa salvación que tanto buscaba después de esto vemos que toda chan llega un día con las chicas que la molestan ella les dice que puede salvarlas a lo que las chicas simplemente se burlan creyendo que esto se trata de alguna clase de religión ellas se aprovechan de esto y le dicen si tanto quieres salvarnos qué te parece si haces un poco de dinero eso nos va a ayudar toda chan acepta y tiempo después la vemos en un acto con un hombre mayor al terminar las chicas la esperan afuera del sitio para cobrar lo que consiguió ella se siente muy feliz de ayudar a las chicas después de esto vemos a madoka quien hace caso omiso y va al club otra vez a disque buscar a su amiga megumi ella no la encuentra y cuando está a punto de marcharse siente algo magnético como que algo la está llamando en realidad es un deseo de estar en el club momentos después llega el señor sonoda quien le pide que se quede a esperar a megumi ella está muy nerviosa pero el olor surte efecto y ya saben lo que pasa después el acto involucra una vez más pinzas después de esto llega megumi al club y al encontrarla ahí se sorprende bastante madoka se retira muy avergonzada volvemos con taiichi este visita junto con megumi la casa de los onoda padres de yuka ellos tocan la puerta y sale la madre a recibirlos al hablar con ella sobre su hija ella se muestra muy preocupada y les dice que yuka dejó una carta pidiendo que no la buscaran además ella les cuenta que yuka se veía muy feliz días antes de la desaparición los chicos se marchan analizando la situación taiichi decide ir a una librería donde consigue varios libros que le ayudarán a comprender cómo funciona este club es así que compra libros de psicología control mental y cultos después de leerlos un poco nuestro protagonista decide visitar el club y al entrar ve que madoka está ahí ella sale muy nerviosa y sólo dice que estaba buscando a megumi al entrar al club taiichi observa que varios de sus compañeros y conocidos están ahí su hermana mío hishiki higaki y toda chan taiichi se acerca a esta última con la intención de hablar con ella y tratar de persuadirla para dejar el club pues él se siente el culpable de haberla traído aquí de forma indirecta es así que el juego nos presenta la opción de hablar con ella o no si se elige hablar con toda chan taiichi le pide que hablen en un lugar privado por lo que se la lleva a un callejón en los alrededores taiichi la hace recapacitar pero ya es demasiado tarde momentos después llegan las tres chicas que la molestan junto con unos tipos desconocidos los tipos someten a taiichi y éste pierde la conciencia al despertar está en una casa desconocida totalmente amordazado frente a sus ojos observa a toda chan que está siendo aprovechada por los tipos desconocidos mientras las chicas están observando todo y burlándose en el acto toda chan se muestra muy feliz por lo que las tipas se molestan aún más y deciden hacerle daño pateándola una y otra vez después la meten a una tina con agua y la electrocutan la líder de las tres chicas se muestra muy molesta y parece que se le pasa la mano por lo que las otras dos amigas se ven muy asustadas después de esto toda chan yace inconsciente en el suelo y después de unas pataditas ella escupe el agua que se trago todo esto es observado por todos los presentes la tipa muy molesta toma un crowbar que no sé cómo se llama en español pero es un tipo de palanca de acero con la que le hace daño a toda chan en la cabeza provocando que se le salga su interior taiichi no para de gritar por lo que es golpeado este cae inconsciente y en sus últimos momentos ve como las chicas están gritando aterradas y hasta vuelven el estómago ante semejante imagen es así que termina esta ruta del juego si eliges no hablar con toda chan taiichi toma la decisión de formar parte del club con el objetivo de reunir conocimiento además después de haber leído los libros de control mental concluye que la única forma de hacer recapacitar a su hermana es pretendiendo estar de acuerdo con las enseñanzas del club él sabe muy bien lo que se viene después y al pasar el tiempo taiichi se involucra en actos con otros miembros del club todo para ganarse la confianza de todos pasa el tiempo y un día cuando está en casa taiichi habla con su hermana pidiéndole disculpas y pidiéndole que sea su guía para encontrar su propia salvación ella acepta pasa el tiempo y después de tantos actos con otras personas taiichi tiene miedo de ser consumido por el club en el transcurso su hermana le pide que tenga paciencia pues seguramente él también encontrará su salvación una noche taiichi está reflexivo y se pregunta si está bien quitarle la felicidad a tantas personas que han encontrado su refugio en el club taiichi se dice a sí mismo tienes que ser fuerte tienes que salvar a mío un día taiichi le pregunta a su hermana si es que no extraña a su amiga yuca a lo que ella responde que no pues ella alcanzó el grado máximo de salvación pasa el tiempo y taiichi sigue investigando ahora que se ha ganado la confianza de algunos miembros del club le fue posible sacar algo de información un estudiante le dice que las hierbas relajantes usadas en las habitaciones son importadas de otros países y que parece que no son legales en japón estas hierbas tienen la capacidad de provocar que las personas pierdan el juicio un día taiichi ve a una estudiante muy feliz saliendo de la oficina de sonoda él le pregunta por qué está así a lo que ella responde que obtuvo su primera clase extracurricular taiichi se siente muy curioso sobre el significado de esto y sin parecer muy obvio le cuestiona sobre ello este descubre que algunos miembros del club de alto rango tienen este tipo de tareas extracurriculares donde básicamente tienen encuentros con clientes fuera del club y de esta forma es como el club se sostiene con los ingresos así que se confirma la teoría de taiichi este se propone a filmar a escondidas al señor sonoda mientras hace actos en la oficina y así al pasar el tiempo cuando el señor sonoda ya no sospechaba tanto de taiichi este tiene el acto en la misma habitación donde se encontraba taiichi pretende estar haciendo algo con su celular y lo captura en vídeo ahora se cuestiona si esto será suficiente para mostrarle a la policía pero concluye que esto no será suficiente pues a lo mejor únicamente arrestan al señor sonoda y el club seguirá de pie pero esta vez con otro líder un día higaki se acerca a taiichi para que le ayude a una clase extracurricular taiichi accede a ayudarlo para mantener la fachada de que es fiel al club es así que ambos se dirigen a un hotel donde tienen un encuentro con un viejo los tres participan y obviamente higaki está vestido de mujer después de esto los chicos vuelven al club higaki le agradece profundamente a su amigo él sabe que no le gustan los chicos y notó que se sintió muy incómodo durante el acto momentos después vemos a saeko y a toda chan platicar saeko le menciona que necesita la ayuda de alguien para una clase extracurricular ahora vemos el punto de vista de saeko vemos que ella sigue pensando en aquel encuentro con los hombres sin hogar sonoda ahora le propone hacer algo igual de loco filmarla mientras hace el acto es así que ella hace el acto con un viejo horrible así sucede y al día siguiente en el club se encuentra con taiichi y higaki y se le ocurre la idea de invitar a taiichi a su siguiente filmación volvemos con nuestro protagonista que sigue pensando en un plan maestro para destruir al club él sabe que cada día que pasa pierde más y más a su hermana en el club se le acerca higaki para invitarlo a salir pero éste le rechaza también se le acerca toda chan con quien hasta este punto ya ha tenido encuentros y a ella también la rechaza un día en la escuela se sube al techo a pensar cosas éste sigue creyendo que todos en el club lucen muy felices y duda si seguir con su plan y quitarles esa felicidad momentos después llega megumi y juntos platican sobre el plan bueno podría decirse que megumi solamente lo escucha pues realmente no hace nada la plática es interrumpida cuando llega madoka después de esto taiichi va al club y cree que hasta este punto todos confían en él excepto el señor sonoda por lo que no quiere hacer un movimiento muy arriesgado por otro lado taiichi debe ser paciente pues se le ocurrió la idea de llevar a su hermana de vacaciones alejándola de la ciudad con el fin de mostrarle que ella puede ser feliz sin estar en el club además de llevarse a mío y a su hermana mei también planea invitar a megumi a su viaje en el punto de vista de madoka vemos que las cosas en el juego están escalando cada vez más y se ponen más oscuras ya no sólo con saeko ahora también vemos que madoka tiene encuentros bien alocados ésta se lleva a megumi a un cuarto secreto en el club y ahí decide mostrarle su verdadero yo madoka es amarrada y latiguada además que las pinzas no pueden faltar después del acto vemos lo que piensa megumi al respecto ella se saca de onda de que su amiga sea capaz de sentir felicidad con aquel acto además ella se pregunta si llegará a ser feliz cuando el club sea desmantelado volviendo con nuestro protagonista vemos que sigue reflexivo y hasta llega a pensar que ya le está gustando el club cada que tiene estos pensamientos se detiene y se motiva para no olvidar su misión un día cuando va al club saeko lo invita a ayudarla a una clase extracurricular taichi no tiene de otra más que aceptar tiene el presentimiento de que saeko duda mucho de lo que realmente esté haciendo en el club sobre todo después de haberlo visto activamente tratando de convencer a su hermana mío de dejarlo saeko y taichi se dirigen a un hotel en donde dentro de la habitación hay muchas personas directores camarógrafos y pues ya sabemos lo que va a pasar ante esto taichi se siente muy nervioso pues en realidad no esperaba a tantas personas aquí mucho menos que tuvieran cámaras aquí se presenta una opción en donde debemos decidir si ayudar a saeko con un filme si decides ayudarla entonces saeko le explica lo que debe de hacer taichi queda horrorizado no sólo con lo que debe de hacer sino que también le piden que muestre su rostro en cámara es así que saeko se pone en cuatro y taichi debe suministrarle algo para que expulse todo lo color café la cama es un desastre y ella lo invita a hacer el acto cubiertos de eso los directores se burlan de taichi pues éste se ve muy asustado pero saeko le suministra algo para que esté más activo después de esto ambos dejan el lugar y en el trayecto saeko dice estar muy satisfecha y le dice que creyó que en un inicio éste quería destruir el club taichi se sorprende bastante porque no esperaba esas palabras no sabía que de verdad saeko sospechara de esa manera pasa el tiempo y taichi decide adentrarse más en el club perdiendo la verdadera misión que tenía al pasar el tiempo con saeko teniendo encuentros y clases extracurriculares llegamos a un punto en donde la misma está en una cama de esas para dar a luz este es el rol final de saeko dado por el señor sonoda taichi está observando todo un grupo de hombres le destruyen todo dentro incluyendo a un bebé es difícil describirlo porque sólo pude encontrar el juego en su versión con censura aún así la escena es horripilante volviendo a la opción de si ayudarla o no taichi se niega a participar por lo que saeko solamente le pide que haga algo muy distinto solamente va a mostrar sus brazos en cámara y pues ésta se pone en cuatro y ya sabemos lo que pasa después del acto saeko le pregunta si es que planea destruir al club taichi se sorprende bastante y no tiene más que decir la verdad saeko le dice que realmente no le importa lo que haga pues ella ya logró descubrirse a sí misma y realmente ya no necesita al club ahora vemos que madoka es llevada por el señor sonoda a un cuarto muy creepy donde varios hombres la rodean sonoda le dice que es aquí donde va a renacer este le suministra unas sustancias que la hacen expulsar lo marrón y después vemos que hay muchos alfileres involucrados en el acto al terminar su cuerpo ha sido modificado con tatuajes y piercings al llegar a casa ella piensa en aquel acto y pues se da placer jalando sus piercings una escena bastante rara volviendo al punto de vista de taichi al pasar el tiempo este nota que sonoda ahora es más amigable con él aunque esta aparente confianza le ha costado mucho trabajo hasta este punto ya ha participado en muchos encuentros además de que el sensei ya sabe que taichi mío y megumi saldrán de viaje él lo aceptó aparentemente ya en casa taichi reflexiona y se da cuenta que realmente no conoce mucho del señor sonoda por lo que un día decide seguirlo para ver dónde vive si hasta apenas se le ocurrió vaya prota más pendejo bueno el punto es que lo sigue y encuentra donde vive este toma nota de sus patrones hora de entrada y salida también descubre que la recepcionista que lleva como medio vídeo sin salir es la esposa del señor sonoda taichi decide entrar a la casa este momento es muy tenso y penebroso él entra por la ventana del segundo piso que logró abrir con unas herramientas para cortar vidrio ya en la habitación busca por todos lados información incriminatoria pero no encuentra nada mientras visita otra habitación escucha que alguien entra a la casa la persona sube las escaleras y taichi no tiene a dónde correr la persona entra a la habitación y es nada más y nada menos que megumi ambos se sorprenden y taichi rápidamente pierde la compostura y le pregunta el por qué está aquí esta decide contarle todo y le dice que en realidad ella es la sobrina de los sonoda quienes la adoptaron cuando sus verdaderos padres perdieron la vida ella cuenta que desde ese momento su vida se volvió en un verdadero infierno pues le hacen miles de cosas también cuenta que jamás fue a las autoridades por miedo a las consecuencias después de esta explicación megumi procede a mostrarle unas cicatrices en su cuerpo taichi se conmueve por todo lo que ha sufrido megumi este la abraza y ambos lloran taichi le promete que la va a salvar y que va a destruir al club a lo que ella responde que es muy peligroso pues muchos de los clientes externos forman parte de los yakuzas incluso hay políticos poderosos además le dice que a yukala desaparecieron estas personas por si no se han dado cuenta megumi a cada rato le está mintiendo a taichi bueno ella le pide que únicamente salve a su hermana pero taichi promete salvarla a ella también él le pregunta si es que existe una lista que contenga a todos los clientes pues sería una de las pruebas más poderosas para destruir al club ella le dice que sí pero que está en la computadora de la oficina del señor sonoda taichi piensa profundamente cómo acceder a aquella computadora y megumi le pregunta si es que sabe editar vídeos pues resulta que una de las tareas de los altos mandos en el club es editar vídeos de los encuentros y que ahora necesitan a alguien con esas habilidades tal vez de esta forma él pueda acceder a la computadora del señor sonoda taichi se propone aprender esa habilidad y le promete a megumi que no va a hacer algo peligroso dos semanas después mientras taichi está en el club este conversa con otros miembros sobre sus habilidades en la computadora sonoda escucha la plática y le pide ayuda con algo en la computadora taichi le menciona que sus habilidades incluyen hacer documentos y editar vídeos mostrándole así al sensei un vídeo que hizo en su celular sonoda se sorprende con su habilidad y lo invita a que edite un vídeo del club aunque antes de eso el sensei le pide que lo acompañe a una habitación muy creepy en la habitación estaba una mujer totalmente sometida ella tenía tatuajes y piercings la mujer es madoka aunque taichi no lo sabe porque ésta tiene la cara cubierta sonoda le pide a taichi que la alimente con las cosas que salen de su cuerpo taichi no le queda más que hacerlo para ganarse la confianza del sensei después de aquel acto taichi se siente muy asqueado pero sonoda le dice acabas de probar que amas al club al día siguiente sonoda le invita a la oficina para que edite unos vídeos de muchos encuentros de los estudiantes las cosas que taichi ve ahí son horripilantes cuando taichi termina de editar le muestra el resultado al señor sonoda quien se queda callado durante los 15 minutos de vídeo al finalizar finalmente sonoda le dice que le quedó muy bien y lo felicita ya de vuelta a casa taichi no deja de sobrepensar y de tener mucho miedo de que sonoda lo descubra al día siguiente megumi le cuenta a taichi que el señor sonoda desapareció cuando éste volvía a casa taichi no se esperaba eso acaso fue arrestado o solamente desapareció quizás es un plan o algo así pasan los días y el club continúa como si nada solo que la esposa del señor sonoda se muestra muy preocupada este último no aparece después vemos a megumi sonreír y dice taichi serás mi fuerza gracias por todo es así que el juego acaba y al volver a la pantalla de título vemos que las caras de los personajes han sido tachadas indicándonos que estos ya fueron eliminados hasta este punto de la historia en pantalla aparece un nuevo modo de juego este empieza bastante fuerte con una megumi que está siendo aprovechada por alguien la historia continúa y es narrada desde el punto de vista de la misma vemos desde el punto en que mío apenas va a llegar a la ciudad y que yuka luce muy feliz expectante de conocer a su amiga megumi conversa con yuka y esta última le cuenta todo enterándose de que mío y su familia van a venir a la ciudad es así que cuando ve a taichi en la calle en esa primera ocasión ya sabía cómo iba a terminar todo que su hermana iba a ser consumida por el club y que él eventualmente al tratar de salvarla enfrentará el mismo destino después de esto se muestra una escena terrible que involucra a megumi y unos aparatos que se expanden después de esto megumi sigue contando la historia desde su punto de vista como después de que ella conoce a taichi no esperaba que en realidad terminarán en la misma clase megumi observa cómo mío es consumida por el club a raíz de la invitación de yuka y después recuerda cuando taichi le pide ayuda para destruir al club mientras tanto megumi piensa a sí misma que únicamente se dedicará a observar a taichi ella no le cuenta nada del señor sonoda pasa el tiempo y megumi dice sentirse curiosa sobre la capacidad de taichi hasta dónde va a llegar para salvar a su hermana así pasan los días y ella observa a taichi y cómo se va consumiendo emocionalmente al adentrarse más y más en el club después vemos otra escena donde megumi sufre unos maltratos después de esto megumi piensa en taiichi y en su convicción para salvar no sólo a su hermana sino también a los demás miembros del club esta nueva ruta transcurre así es un resumen de todo desde el punto de vista de megumi básicamente ella observando a taiichi sin meter las manos además de vez en cuando se muestran escenas de los castigos a los que es sometida en casa como ejemplo uno donde le hacen comerlo color marrón el siguiente incidente al que es sometida es uno donde le ponen una bolsa en la cabeza durante el acto provocando así que pierda la vida bueno casi también se cuenta la historia de origen del club donde en una ocasión megumi invita a una compañera de clases a su casa al principio el señor sonoda no le había dado permiso pero a megumi se le ocurre una idea decirle al señor sonoda de que aprovechen este incidente para sacar algo de dinero de la chica básicamente ofrecerla a un desconocido mientras la chica está en la casa de megumi le suministran unas sustancias y entonces la venden al desconocido por esa noche a raíz de ese incidente la familia tiene mucho miedo de las consecuencias y deciden mudarse a otro lugar formando así el club un lugar en donde megumi le sigue trayendo más chicas al señor sonoda además megumi es la que maneja a los clientes exceptuando a los de poder otra cosa interesante en esta historia es que en algún punto cuando madoka ya está muy metida en el club megumi le confiesa que fue ella la que la trajo aquí con engaños pues había de antemanos que su amiga la seguiría hasta el club la tipa no estaba en sus cinco sentidos y pues ya tenía bien lavado el cerebro por lo que madoka simplemente le responde con un gracias por ser mi amiga cuando la historia termina ahora en pantalla se muestra otra opción esta comienza con el viaje que tanto estaba esperando taiichi esto ocurre después de que sonoda desaparece taiichi sale de viaje con sus hermanas y megumi esta última es la que organiza el medio de transporte un chofer que ella conocía todos suben al auto pero de pronto taiichi comienza a sentirse mareado y pierde la conciencia de esta forma los japoneses nos muestran una vez más que no debe subirte al auto de un extraño ni siquiera de un conocido así como sucedió en la novela de sweet pool al despertar taiichi está confundido y se da cuenta que está atado a una cama es entonces que piensa lo peor creyendo que tal vez todo este tiempo sonoda lo estuvo vigilando en las sombras y entonces lo había capturado por ser un traidor después de que éste intenta zafarse escucha unos pasos fuera de la habitación el momento es muy tenso y finalmente quien ingresa al cuarto es nada más ni nada menos que su hermana esta le habla calmadamente y le confiesa que estas son órdenes de sonoda que éste le envió un mail diciéndole que taiichi la había traicionado y que ahora debía capturarlo además de darle otras instrucciones mío le cuenta que sabe lo que hizo que robó información de la computadora y que tenía intenciones de darla a las autoridades mío se siente decepcionada pero dice que hará lo posible para salvarlo aunque no salvarlo de la forma que conocemos sino la salvación que maneja el club pronto taiichi percibe el mismo olor que está en el club ese olor a incienso este aroma le provoca cosas en su cuerpo y pues ya saben lo que pasa entre estos dos durante el acto la televisión se enciende mostrando una habitación en una cama estaba mei pronto entran a la habitación tres tipos y ya sabemos lo que pasa taiichi llora al ver eso y mío simplemente le dice que ahora mei ha sido salvada mío se retira y taiichi se queda lamentando pasa el tiempo y después megumi entra a la habitación y ésta le limpia el cuerpo ésta solamente le dice que debes de ser fuerte aún quedan dos semanas todavía quiere salvarme verdad megumi se va de la habitación y la televisión se enciende de nuevo mostrando en pantalla a las hermanas en la bañera y ya saben lo que pasa entre ellas pasa el tiempo y poco a poco taiichi se da por vencido pasan así los días y tanto mío como megumi entran a la habitación constantemente para limpiar sus necesidades y darle de comer éstas no le dirigen la palabra un día la televisión se enciende y muestra a mío con tres hombres cuando taiichi ve eso ya ni siquiera se inmota por el lado de mei ella también observa lo que se muestra en televisión y recuerda lo que su hermana le enseñó en la bañera así que decide ponerlo en práctica volviendo con taiichi éste despierta de una pesadilla y después entra megumi a su habitación preguntándole por qué no se rinde ante sus instintos taiichi voltea hacia abajo y ve que sus hermanas le están haciendo cosas una vez más taiichi despierta aunque la realidad no es para nada alentadora pues precisamente lo del sueño está pasando en la vida real después del acto taiichi queda desorientado y con las esperanzas destruidas megumi entra a la habitación y una vez más le pregunta si aún la quiere salvar ella se ríe y le confiesa que todo esto ha sido su plan haber traído a mío al club en primer lugar y ahora haberlos traído a esta cabaña para venderlos a unos clientes también confiesa que fue ella la que le escribió el mail a mío haciéndose pasar por sonoda megumi lo desata totalmente y como esto ya está muy débil no puede realmente defenderse megumi lo lleva hasta el sótano de la cabaña donde ahí está madoka atada esta última le agradece a megumi por haberla salvado y darle un rol final vemos una escena horripilante que involucra una especie de taladro gigante que entra en madoka donde no le da la luz todo este incidente es grabado por los clientes taiichi al ver esto está tan destruido que ya ni siquiera se sorprende y se dice a sí mismo que todo esto es un sueño en la siguiente escena taiichi ya está en la escuela megumi le pregunta cómo pasó sus vacaciones este vuelve a casa y mail lo recibe con su boca ocurren más actos entre estos dos en el transcurso de los días aunque taiichi prácticamente ya es un zombi en vida un día en la escuela taiichi se pregunta si debería ir al club o a su casa y se muestra esa opción en pantalla si decides ir a casa taiichi es recibido por mío quien le pide hacer el acto y otra vez aparece una opción en pantalla que nos pregunta si queremos hacerlo o no si escogemos que sí taiichi se da por vencido a sus instintos y así pasan los días con los tres teniendo actos una y otra vez ahora si decidimos no hacerlo taiichi dice que se siente muy cansado y entonces se va a su habitación momentos después llega mei a pedirle el acto este la rechaza a ella también más tarde al ver el punto de vista de mei vemos que después de eso ella sale al parque esperando a que alguien acceda a tener el acto con ella ella se dirige a los baños públicos y al hacer ruido llama la atención de un viejo ya saben lo que pasa después después de esto mei vuelve a casa y le pide el acto otra vez a su hermano este la rechaza pasan los días y taiichi sigue rechazando a ambas hasta que de pronto la pantalla se pone en negro y se escucha el ruido de una ambulancia momentos después ocurre una escena muy oscura que involucra la parte de taiichi desprendida del resto y a mei en su cama cubierta del líquido rojo haciendo cosas con eso ahora volvemos hasta la decisión entre ir al club o a casa después de clases esta vez elegimos ir al club taiichi menciona que no ha ido al mismo desde que terminaron las vacaciones y que su hermana mío sí que se ha presentado aunque ella nunca le ha mencionado nada al mismo taiichi decide ir por curiosidad al llegar ahí las cosas siguen como siempre y toda chan se le acerca para mostrarle algo impresionante esta lo lleva a un cuarto en donde vemos a las tres chicas que la molestaban atrapadas en unas guillotinas a estas se les han suministrado unas cosas para que abran sus sentidos aunque la líder se resiste tres tipos le hacen ya saben qué y toda chan le pide a taiichi que participe en el acto al terminar toda chan le agradece momentos después llega higaki y le dice a taiichi que mañana va a renacer y que se siente muy contento al llegar a casa taiichi se va directo al cuarto a reflexionar anhelando tener paz al día siguiente durante las clases se escucha un grito en el pasillo todos salen a ver y ahí está higaki con la entrepierna llena de líquido rojo pues acaba de remover su parte frente a todos este grita que finalmente es una chica y después se desvanece ese día la escuela fue suspendida y todos van a casa bueno en realidad algunos incluyendo a taiichi van al club al llegar ahí todos hablan de lo ocurrido en la escuela y lo hermoso que fue taiichi observa que saeko llega con una caja en las manos y entra a la oficina este le pregunta qué es lo que lleva ahí y saeko le dice que se lo va a mostrar en la oficina está megumi y ambas echan un vistazo a lo que hay en la caja es la parte de higaki que fue solicitada por un cliente que pagó una gran suma de dinero taiichi va a casa y ya sabemos que las hermanas le piden hacer eso pero este se rehúsa porque tiene una clase extracurricular con saeko este recibe una llamada de ella que le pide encontrarse en la escuela a medianoche llegado el momento este va a la escuela saeko lo recibe y le dice que le mostrará algo en el salón de conferencias ahí ella usa su boca después del acto le pide que vaya a otro cuarto donde hay unos monitores que muestran las cámaras de la escuela saeko se queda en el salón de conferencias donde recibe a unos hombres y ya saben lo que pasa después del acto saeko toma una ducha y ambos se van a casa en el trayecto se ponen a platicar y saeko le pregunta si ha tenido el acto con megumi este le responde que no y saeko lo alienta a hacerlo si es que de verdad le gusta ya en casa taiichi piensa en hablarle por teléfono a megumi y aparece esa opción en pantalla si se escoge no hacerlo entonces pasan los días tranquilamente bueno ni tan tranquilos porque ya saben lo que ocurre en casa entre taiichi y las hermanas pasado un tiempo megumi se vuelve oficialmente la directora del club y días después esta llama a taiichi para ofrecerle un nuevo rol ahora se muestra en pantalla el destino del protagonista el cual está en una especie de casillero cubierto de flores como si fuera algo a lo que todos veneran él está con vida y los miembros del club lo asean y le dan de comer taiichi dice que está muy feliz con su rol y así acaba el juego básicamente él se vuelve en una especie de estatua que todos veneran volviendo a la opción anterior si se elige que sí entonces taiichi llama por teléfono a megumi y la invita a su habitación ella al llegar ahí luce muy decepcionada porque ya sabe lo que va a ocurrir ambos hacen el acto y al terminar megumi le pregunta si está satisfecho taiichi lo piensa un poco y le dice que no de nuevo lo vuelven a hacer y megumi luce decepcionada todo el tiempo al terminar una vez más megumi le pregunta si está satisfecho a lo que taiichi responde que no y que necesita más libertad pues eso es lo que le enseñó el club pasa el tiempo y taiichi se vuelve en el subdirector del club una escena final nos muestra a taiichi cumpliendo su rol dándole la bienvenida por decirlo así a algunas chicas del club megumi observa todo con cara de decepción y se dice a sí misma quiero ver cuánto puede durar siendo el reemplazo de sonoda el juego acaba y ahora la portada cambia totalmente mostrando a todas las chicas en un campo de rosas muy al estilo a la portada de euforia después de esto aparece una nueva historia en pantalla esta sigue la historia cuando taiichi y megumi están en la habitación y se presenta la opción de hacer el acto o no esta vez al elegir no hacerlo de todas formas lo hacen aunque ahora cambia la actitud taiichi se muestra muy amoroso y empático con ella megumi sigue con su cara de decepción pero después de un rato finalmente se rinde y le muestra un poco de afecto al terminar y ya cuando megumi se retira taiichi se queda pensando sobre lo que acaba de suceder y dice que no está feliz es entonces que comienza a cuestionarse sobre la salvación y aquellas enseñanzas del club a su vez esto lo lleva a recordar su misión rescatar a los miembros del club taiichi decide llamar a megumi y éste le confiesa su amor megumi le responde y eso a mí que me importa él le dice que quiere rescatarla megumi es muy grosera con él y le cuelga el teléfono momentos después taiichi le dice a sus padres que va a ir a la tienda y sale rumbo al club este entra a la oficina donde está megumi taiichi le dice que quiere hablar con ella y ésta se molesta recordándole todas las cosas horribles que hizo aún así taiichi sigue aferrado en rescatarla y de pronto éste cae al suelo mio entra a la oficina ella había atacado a taiichi ésta se acerca a megumi toda furiosa pues acaba de escuchar las confesiones de ésta megumi le dice que ella desvivió a sonoda y que el mail que mandó fue hecho por ella mio entra en un estado de negación y enfurece muchísimo ella ataca despiadadamente a megumi con un objeto afilado al finalizar mio se quita la vida con el mismo objeto taiichi observa todo y finalmente se logra arrastrar hasta megumi quien en su último aliento le dice vaca o sea idiota muy al estilo de asuka a shinji taiichi llora y grita desconsolado en la siguiente escena taiichi despierta en el hospital sus padres están ahí llorando y le revelan lo que ocurrió que ese incidente en el club atrajo la atención de la policía quienes al revisar la computadora de la oficina descubrieron todo taiichi se da cuenta de que mei no está con ellos por lo que les pregunta dónde está y ellos le dicen que la noche anterior ella salió de casa y que fue aprovechada por varios hombres quienes la dejaron en un muy mal estado y que ahora se encuentra internada en el mismo hospital los padres abrazan a su hijo y todos se sueltan a llorar después de esto salen los créditos finales y al terminar se escucha la voz de megumi que dice no hay salvación para mí yo no buscaba ayuda pero dijiste que me salvarías tú me trataste como una chica normal gracias por todo esto fue lo último que pensó megumi mientras estaba en los brazos de taiichi fraternite es una novela visual que tenía mucho potencial el tema que maneja a pesar de ser trillado está ambientado en un contexto realista lo cual la vuelve muy interesante sin embargo esta es probablemente la novela visual más decepcionante que haya jugado tenía altas expectativas creyendo que al menos lo que vería tendría sentido bajo sus propias reglas la escritura comienza a decaer poco a poco sobre todo la del personaje principal que llega a actuar de manera absurda y sin sentido algo que a estas alturas ya podríamos considerar normal o al menos en las novelas visuales que hemos visto en este canal como en la de maggot bates kidnap girl sayanauta y euforia en todas estas los protagonistas toman decisiones muy tontas y que a veces no coinciden con la propia personalidad del personaje ahora estoy más convencido que nunca al decir que kill or love está muy bien escrita comparada con las novelas antes mencionadas entiéndase con bien escrita que las cosas tengan sentido dentro de la obra no que la novela sea mejor o más interesante así que chúpenla a todos los que dijeron que hice clickbait en ese vídeo el principal distintivo de fraternite que es el de intentar ser realista es a su vez su mayor defecto esto debido a una escritura mediocre que intenta replicar lo logrado con euforia que de por sí también tiene sus defectos aunque estos son más aceptables al tratarse de una novela en un entorno más ficticio en fraternite al querer alargar la historia usando al mismo protagonista pone en aprietos el desenlace de la misma el protagonista y la mayoría de los personajes en el juego son simples estudiantes que viven con sus padres yo sé que cada estudiante tiene sus problemas que lo llevan al club en primer lugar pero no son la suficiente razón para justificar que sus padres no noten la ausencia de sus hijos o los cambios en su comportamiento es ilógico que el club haya permanecido tanto tiempo de pie sin que algo desencadene su final es más hasta el propio juego se contradice en este apartado cuando llegamos al final del mismo ya que ahí taichi le pide permiso a sus padres para poder salir a la tienda lo cual demuestra que sí que están al pendiente de su hijo acaso le pidió permiso de salir a sus padres todos esos días y meses anteriores simplemente no tiene mucho sentido los clubes entre comillas en la vida real sobreviven por largos periodos de tiempo porque las personas involucradas son adultos que en la mayoría de ocasiones no tienen un familiar amigo o conocido al que siquiera les importen ahora cuando se trata de jóvenes involucrados ellos también suelen estar en las mismas condiciones ya sea que son inmigrantes o chicos sin hogar incluso en la novela visual euforia se resuelve esto cuando se explica que los estudiantes que fueron encerrados en las instalaciones del comienzo eran en su mayoría huérfanos otra incoherencia en la escritura es el hecho de que taichi haya pasado tanto tiempo en el club dizque formando un plan la propia novela establece que éste hablaba constantemente con megumi para ver cuál era el siguiente paso las ideas que se le ocurren para destruir al club son muy tontas y llegan demasiado tarde en la novela sin justificación alguna cómo es posible que se le haya ocurrido seguir a casa al sonoda sensei meses después de haber estado involucrado en los actos del club hubo demasiado tiempo muerto en la historia con tal de justificar que taichi fue consumido por el club en este vídeo cuando dije pasa el tiempo en verdad así salía en la novela no es que yo haya omitido partes en realidad no se mostraba nada de lo que ocurría y simplemente decían esa frase otro defecto relacionado con lo mismo es que muchos personajes y situaciones quedan en segundo plano y no se les da un desarrollo nunca se explica cómo es que el señor sonoda desapareció la esposa del mismo sale como tres veces en la novela igualmente la chica chiharu konishi que sale como en dos ocasiones y bien podríamos dejar pasar todo esto pero para mí la historia llega al punto de lo absurdo después de las vacaciones en la cabaña cuando la actitud de taichi pierde el sentido totalmente y se agrega un romance súper forzado con megumi en un intento mediocre de replicar lo logrado con nemu en euforia la relación de taichi con megumi jamás se desarrolla en toda la novela esta sólo se maneja como el amor platónico del protagonista pero no pasa de ahí encima la tipa le confiesa todo lo que hizo y este güey sigue aferrado en salvarla por encima de sus propias hermanas pero bueno a pesar de todas estas fallas no creo que haya sido una mala novela visual sólo que el final es tan malo que te hace olvidar todo lo bueno esta a final de cuentas es una novela entretenida que te mantiene al borde del asiento la mayor parte del tiempo la música es cumplidora no llega a ser buena ni mala el estilo de arte en los personajes me ha encantado al tener un diseño realista en vez de parecer personajes de anime con cabellos de colores y cosas así incluso me gustó que les hayan dado un tono de piel más acorde a como se ven los japoneses en realidad en resumen fraternite es un intento mal logrado de replicar lo logrado con euforia con un romance súper forzado y utilizando como tema central algo realista que pudo haber sido explorado de mejor manera desperdiciando así las propias mecánicas del juego como lo son los puntos de vista de cada personaje independientemente si te gustó la historia espero hayas disfrutado el vídeo ya que me llevé más de un mes trabajando diariamente en este así que si aprecias mi esfuerzo te invito a que dejes tu pulgar arriba y te invito a que te suscribas si eres nuevo también agradezco a los miembros del canal que me ayudan a que siga haciendo este tipo de vídeos y le mando un agradecimiento especial al suscriptor que regaló membresías en el último directo nos vemos en un próximo vídeo adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!